Continúan abiertas las inscripciones para el taller de orientación vocacional. Esta propuesta que fue planteada desde la Secretaría de Cultura y Educación a iniciativa del Intendente de que pongamos especial atención en aquellos jóvenes entre 18 y 20 años que habían transitado la terminalidad educativa secundaria en contexto de pandemia y que de alguna manera continúan completando contenidos en lo que sería este 2021. Así que bueno, pensando en este grupo, junto con la licenciada Yeleni Nostrosa, es que trabajamos este proyecto del que todavía quedan cupos, va a ser presencial, estamos trabajando con burbujas de 12 jóvenes en el edificio que tiene la Secretaría por la calle Fagnano, comúnmente conocidos como el edificio de bomberos. Allí los días martes y jueves y en horarios de la mañana y de la tarde se va a estar realizando este taller que consiste en reuniones grupales pero también en una serie de entrevistas individuales. Así que bueno, yo reitero, aquellos que estén interesados pueden enviarnos un mail a cultura.usuaia.gov.ar que nosotros los vamos a estar contactando para sumarlos a esta iniciativa y acompañar a las juventudes a que puedan pensar su futuro y decidir en libertad. ¿Se hará al aire libre y en dónde? Esta muestra está pensada para el Paseo de las Rosas, como decía anteriormente, en el mes de noviembre, donde los días nos van a permitir una amplia participación de vecinos y vecinas, pero también de aquellos que nos visiten, con esta apertura que está teniendo el turismo, es una muestra que está pensada en tres idiomas y que relata un poco los días de Anne Chapman en la Tierra del Fuego y su vinculación y su mirada como mujer de nuestros pueblos originarios. Así que esto también ha sido muy valorado por nuestro intendente Walter Woto, digamos, es una gestión donde se potencia la cuestión de género, así que no es menor que en esta muestra podamos acompañar este valioso trabajo de nuestros investigadores en conjunto con los del Museo de Ciencias Naturales de Francia. Y bueno, así que estamos muy expectantes y ya estamos trabajando en lo que va a ser una muestra de 14 paneles, donde vamos a poder ver todo el trabajo de la querida antropóloga Anne Chapman. Gracias. 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 Gracias.